¿Qué es Threadstone? Es confidencial. Donde tú ves a personas, yo veo recursos. Los soviéticos controlan un programa diseñado para crear armas humanas. ¿Con qué fin? Para conseguir que la gente hiciera cosas que nunca se plantearía hacer. Alguien los está despertando. Lo sé. ¿Por qué los mataste? ¡No hacemos preguntas! ¿Me estás diciendo que voy a ejecutar a esta mujer y que ni siquiera tengo elección? ¿Qué has hecho conmigo? Los seres humanos pueden llegar a ser extraordinarios. No dejo de soñar lo mismo una y otra vez. ¿Y cómo te sientes? Completo. ¿Cuento contigo? Claro que sí. No me siento yo mismo últimamente. No me siento yo mismo. No me siento yo mismo. No me siento yo mismo. No me siento yo mismo.